En este episodio hablaremos de la acidez estomacal después de la cirugía, mareos después de la cirugía y si uno es candidato aún teniendo una hernia yatal. Bienvenidos al episodio 14, muy contentos de estar aquí con ustedes, gracias por las preguntas. No olviden de utilizar el hashtag AskDoctorA para sus preguntas, mándenlas, pongan el hashtag y con gusto las contestaremos. Bueno, brincaremos a las preguntas. Constantemente tengo acidez estomacal, tomo homeoparazol y me siento un poco mejor, ¿tendré que tomarlo por siempre? Bien, la respuesta es no hay que tomar el medicamento para toda la vida. Sin embargo, cuando uno se hace la cirugía en algunos pacientes, especialmente los que ya tenían acidez previamente, algunos pacientes pueden incrementar un poquito la acidez después de, en otras palabras, hay un rebote de esa acidez y entonces el paciente lo resiente más. Hay que tomar el medicamento, bajar la cantidad de ácido para que el paciente se sienta un poco más a gusto y no tenga esa sintomatología. Que si lo tienes que tomar para toda la vida, la respuesta es no. Sin embargo, algunos pacientes sí hay que tomarlo por algún tiempo, a veces son algunas semanas, a veces algunos meses y alguno que otro paciente tiene que tomarlo por un par de años, ¿verdad? Pero la respuesta es no, a largo plazo esa acidez tiende a aplacarse y se puede dejar el medicamento. Muy bien, los mareos son relativamente comunes, no en todos los pacientes y son debido a que el cuerpo se está acoplando y se está ajustando a los nuevos, a las nuevas dimensiones del cuerpo, por así decirlo. Cuando uno se opera, el cuerpo empieza a cambiar de talla, empieza a cambiar de tamaño y el sistema cardiovascular, corazón, los pulmones, la cantidad de sangre, la cantidad de líquido corporal, tiene que irse ajustando. Esto es normal, estos cambios favorecen mareos porque el cuerpo se está adaptando. Estos mareos ocurren principalmente con cambios bruscos de posición. Si uno está acostado y se levanta muy rápidamente, puede tener algo de mareo. Si uno se agacha a abrocharse sus agujetas y se levanta rápidamente, bruscamente, puede sentir mareo. Estos mareos no hay nada que hacerlo, no hay nada que hacerle en este caso. Los mareos van a ceder conforme pase el tiempo y uno se ajuste, el cuerpo se ajuste y empecemos a dejar de perder peso y nos estabilicemos. Cuando llegue ese momento, los mareos desaparecerán. Es normal, no hay nada de peligro, no pasa nada, pero sí saber por qué. ¿Soy candidato a la operación si tengo una hernia? Bien, si uno tiene una hernia tal, sigue siendo candidato a cirugía. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes que tienen hernia tal, no saben que tienen hernia tal. Hasta la hora de la cirugía, entramos y encontramos la hernia tal y la corregimos. Nuestra práctica, nuestra manera de trabajar es que no cobramos extra. Se realiza la reparación de la hernia tal y se realiza la cirugía de manga gástrica en una misma estancia. Y dos por uno, por así decirlo, pero hay que corregir la hernia tal. Ya estamos ahí, se corrige. Nos tardamos tal vez 10, 15 minutos más, se corrige la hernia tal y seguimos con realizar lo que es la manga gástrica. No quiere decir que es una contraindicación. Se puede realizar, lo hacemos frecuentemente y los pacientes tienen unos buenos resultados. Muy bien, ese es episodio número 14. Muchas gracias por sus preguntas. No olviden de mandarnos sus preguntas utilizando el hashtag AskDoctorA. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. Y tampoco de suscribirse al canal. De esa manera no se pierda ningún otro episodio que vayamos a subir en un futuro. Muchas gracias. Soy el Dr. Álvarez de Endovariatic.com Y nos vemos en el episodio 15.